Bueno, estamos ya. Está Edith Domínguez en la línea telefónica. Bueno, la violencia en Salamanca, no obstante que se anunció ya la integración de este municipio al mando único bajo la... Bueno, bajo el mando, no quería repetir la palabra, de un militar, del general Juan Manuel Organitos. Bueno, pues ahí las cosas no cambian. Definitivamente un ataque a un policía municipal, un ataque inexplicable a un centro de acopio, de solidaridad, donde hubo personas heridas y un fallecido. También esto ocurrió el pasado viernes. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, señor. La violencia no ha cesado en el municipio de Salamanca. Para ser un poquito de remembrero, es usted recordar que después de que secuestran y luego asesinan a los tres elementos de seguridad pública, después de que se viene una desbandada antes de que llegue el mando único al municipio de Salamanca. Y pues a la semana pasada, al viernes, nos comentaban que ya son 100 policías los que han renunciado a la Corporación de Seguridad Pública. Esto lo confirma. Que representan qué porcentaje. ¿Cuántos policías eran? Como 200 y tantos, ¿no? Realmente nunca han hablado sobre un número de... no han hablado del estado de fuerza que tiene el municipio. Sin embargo, pues sí, no... Bueno, ¿se nota esto en la vigilancia, Edith? ¿Ha bajado el número de elementos en las calles? Realmente no hemos visto tanta... nunca vemos tanta vigilancia en las calles. Ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora, con la llegada de estos 120 elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, ese es el número que se ha hecho oficialmente, pues son los que estarían al parecer sí al mismo estado de fuerza, sin embargo, el alcalde Antonio Fernando Muñoz ha comentado que se ha triplicado al estado de fuerza con los elementos de seguridad pública, aún con las renuncias que se han dado de los policías municipales, señor. O sea, todo lo quieren solucionar con declaraciones. Bueno, pero el viernes, platícame qué pasó en esta comunidad donde atacaron un centro de acopio de solidaridad para los damnificados del sismo. La comunidad de Cerro Gordo, para que ustedes se ubiquen, está cerca de la refinería del señor Antonio de Mi Amor, por la carretera estatal. En esta comunidad se acordaron que se instalara el centro de acopio de este polígono de todas las comunidades, se instalara en el Cerro Gordo para empezar a recalcar... ¿De quién era este centro de acopio? ¿Quién lo organizó? Los propios gestos de la comunidad, de las comunidades... ¿Era de la sociedad civil? ¿No intervenían instituciones? Sí, no, no, no. Era pura sociedad civil. Se ponen de acuerdo. Dicen, vamos a dejarlo en el cerro, en la comunidad de Cerro Gordo, en el cerro principal, que es donde mayor flujo tienen ahí para vehículos y habitantes. Se determinó ponerlo ahí. Sin embargo, pues esa misma tarde, hay dos versiones. La Procuraduría General de Justicia dice que fue un ataque directo contra el delegado de la comunidad de San Felipe de Jesús. Es una comunidad que está mucho más adelante todavía de la comunidad de Cerro Gordo. Él era Juan Pablo Muñiz Hernández. Él muere en el ataque, ¿verdad? Él muere en el ataque. Dicen que es un ataque directo contra este delegado. Y ahí se lo llevan y al final mueren en el hospital. Y es que eran a dos mujeres, una de alrededor de 40 años y una menor de 9 años. Se reportan que realmente no están graves, son nada más con lesiones en un brazo, en una pierna, pero no reportan lesiones. Él se habla de que una camioneta habría arribado a este lugar y habría atacado al delegado. Y cerca estaban ahí la gente de la comunidad y por eso resultaron lesionadas. De los atacantes, desconocemos todavía al día de hoy. ¿Quiénes eran? Nada más llegan, atacan y se van. Llegaron distintos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública y demás. Lesionaron operativos, pero no se encontraron a nadie. Y ya después de varias horas que trasladan al delegado hacia el municipio de Irapuato, al hospital privado, que es al MAC, las horas después a recibir atención médica es donde falló. ¿El centro de acopio, qué suerte corrió? ¿Cerraron? ¿Siguieron reuniendo? El centro de acopio cerró. Cerró, definitivamente. Y ya en la madrugada del sábado, para amanecer el domingo, a las tres y media de la mañana, un elemento de seguridad pública, identificado como Eduardo Conejo, varillo de 24 años, andando en un recorrido, en la madrugada del domingo, se supone que unos hombres a bordo de una camioneta oscura, atacan al elemento, lo lesionan y huyen. Al menos se habla de que la patrulla había recibido 10 impactos y el elemento se habla de que está lesionado del abdomen y brazos. Otro ataque a un policía. Así es, otro ataque a un policía. ¿Y a todo esto qué dice? Y bueno, ¿y renunció el director? Así es. De seguridad pública. El mismo sábado, José Fernando Adrián Rodríguez, ¿ustedes recordarán que él venía al municipio de... Bueno, estuvo como jefe operativo de Irapuato hace algunos años, después se va al municipio de Telaya, donde estuvo como director, y después lo trasladan en los cambios que hace Álvaro Cabeza de Vaca y Juan Carlos Tamarripa, procurador de justicia, lo mandan al municipio de Salamanca a reforzar la dirección y a un año, pues, presenta su renuncia por cuestiones personales. Pero, pues, definitivamente renuncia a una corporación que ya está a la mitad, más o menos de su... Sí, una corporación que además está a la mitad, una corporación que se ha venido escobrajando después de los ataques a los policías, y parece que las autoridades realmente no habían puesto más atención, porque ustedes recordarán, no ha sido el primer ataque que se ha venido dando en esta administración, inclusive desde la administración de Justino Arriaga Rojas, había habido varios ataques, hubo varios elementos, policías muertos, sin embargo, nunca pusieron la atención ni revisaron al interior de la corporación qué es lo que había, señora. Correcto, Edith. ¿Cuándo entra en funciones el famoso mando único? Pues el mando único ya entró en funciones. Se ve por ahí, al general, es 10 organitos, ¿verdad? Sí, es 10 organitos. ¿Se nota en algo la diferencia? Yo, la verdad, no he notado mucho la diferencia, ya han habido algunos elementos de las fuerzas de seguridad pública haciendo algunos recorridos, sin embargo, la diferencia no hay, no hay un avance, y la prueba está de que atacan a este elemento solo. Muy bien. Edith, bueno, estamos en contacto. De nada, muchas tardes. Gracias por la información. Buenas tardes.